En la calle Chubut al sur, pasando la avenida Alberti, nosotros tuvimos el contacto de un vecino a través de la página de Facebook por privado, se contactó y nos pidió si podíamos acercarnos, así que mantuvimos una reunión, la verdad que con bastante asistencia de los vecinos del lugar, donde nos planteaban un montón de inconvenientes que ellos están viviendo, entre ellos por ejemplo el tema de la recolección de residuos, que pasaba una camioneta, cuya parte de atrás, al ser una camioneta doble cabina, la parte de la carga era muy pequeña, entonces el inconveniente era que cuando volvía del fondo las bolsas iban cayendo. También nos mostraban los colectores que tienen así en el costado de la calle, que la verdad que había que hacer limpieza, que había que desmalezar, que tenía un estado de abandono de hace muchos años, también el estado del asfalto intransitable, la verdad que metíamos el pie y no llegaba hasta el tobillo, los agujeros, no solamente en dimensión sino en profundidad, que una rueda de una moto entraba ahí y la verdad que pobre la persona que fuera arriba. Así que, bueno, empezamos a trabajar, hemos hecho los proyectos de ordenanza correspondientes en cuanto al asfaltado y a la recolección de residuos, hicimos las notas correspondientes hacia irrigación, hacia hidráulica también, para solicitar la urgente limpieza del lugar, y también tenían ellos un inconveniente con el tema de los colectivos. Entonces, bueno, nos pidieron una ampliación que era de pocas cuadras, lo cual también ya hicimos nota y solicitamos a transporte. Y el otro inconveniente era que Correo Argentino no ingresaba por la calle Chubut, no llegaban las correspondencias, así que también se han hecho las gestiones necesarias para que se amplíe el recorrido de Correo Argentino y que puedan ingresar por la calle Chubut. Así que, bueno, lo mejor de esto ha sido la participación de los vecinos, la verdad que cada reunión que hemos tenido tiene una buena participación vecinal. son muchas familias las que viven por allí, familias con muchas ganas de mejorar su lugar, su espacio, de colaborar, así que, bueno, estamos viendo ahora la respuesta del municipio en cuanto a lo que le compete y de los demás entes a los que hemos notificado.